¡Vamos! ¡Ven, te vas para acá tú! ¡Eso es de su puta madre! ¡¿Le estás pegando a tu mamá?! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver por ahí! ¡Vamos a ver por ahí! ¡Vamos a ver por ahí! ¡Vamos! ¡Mira, ya está grabando! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Así inicia la mesa roja del día de hoy, vaya trifulca que se sucedió allá en la alcaldía de Tláhuac por la detención de un vecino que supuestamente tomaba en la vía pública. Pues después de haber hecho esta detención y de que una mujer se acercara y los policías pues la agredieran, golpearan a esta señora, como ustedes escucharon en el video, pues lamentablemente se armó la gresca, salieron todos los vecinos en contra de los policías, los cuales se tuvieron que atrincherar y llamar a refuerzos porque la gente ya los quería linchar después de haber golpeado a esa abuelita. Pero bueno, lo que marca es una falta de capacitación en los procesos policiales, ¿no? Así es, como es lamentablemente ya costumbre en la policía mexicana de todos lados. Bienvenidos a la mesa roja del día de hoy, 24 de febrero del año 2021. 2021, aniversario de nuestra bandera nacional, por eso tenemos una bandera muy bonita aquí que nuestro equipo de diseñadores hizo especialmente para la ocasión. Para el día de hoy, para el 2021. Se agradece, se agradece mucho. Vamos a continuar con más, ahora vamos a ir hasta Guayaquil, Ecuador. Allá se generó este video, matan a 13 presos más, por lo que tanto suman hasta el momento, 75 muertes tras un motín. . . otra, 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 otra mandalos, mandalos, mandalos el servicio de rehabilitación social confirmó que se registraron 13 nuevas víctimas mortales por los amotinamientos registrados desde el martes. Así es, en total la autoridad penitenciaria señala que hay ya 75 muertos hasta el momento por los hechos violentos y la confrontación entre bandas rivales al interior de los centros de readaptación, este nuevo registro de víctimas se constató luego de la rueda de prensa que dio el titular de rehabilitación Edmundo Moncayo y hasta esa hora la información oficial señalaba 62 muertos 33 de ellos fallecidos en la cárcel Cuencana del Turi y 21 en Guayaquil, pero esto cambió minutos después, según las autoridades, tras la rueda de prensa y cuando la policía ya se retiraba, se reactivó la violencia en la cárcel de Guayaquil, en donde se registraron 13 nuevas víctimas. Oye, este hubo videos dramáticos, estremecedores, no los podemos mostrar aquí, sin embargo, si usted está en donde, en los grupos o... Sí, si está suscrito a los grupos de noticias vía telegram y vía whatsapp, ahí los puede recibir. Ahí están esos, esos videos. Vamos a continuar con más rateros disfrazados de policía, roban una joyería. Pues este miércoles se registró el robo de una joyería ubicada en el interior de un centro comercial del norte de Barranquilla, por parte de dos individuos que ven ustedes ahí en pantalla, esos dos que están de amarillo, disfrazados de policías y apoyados por otro hombre, este hecho quedó registrado en la cámara de seguridad del almacén y en la grabación se observa a los dos supuestos agentes que se acercan al local, se comportan como un par de clientes, cruzan palabras y luego intimidan a los trabajadores para ingresar, posteriormente uno de ellos amenaza a los empleados que están en el cuarto mientras que el otro empieza a meter los objetos de valor en un saco, así mismo se ve una tercera persona vestida de civil que vigila e intimida a una clienta que quería ingresar y bueno pues no se lo permitió, pero ahí pueden ver ustedes ahí cómo están sacando las cosas, la cámara dejó todo grabado y bueno pues ya es el colmo, ¿no? Oye, este tipo de establecimientos debe de tener otro tipo de medidas, es muy importante por ejemplo esa puerta que retrasa el ingreso, ¿te acuerdas de el HSBC? Sí, dos puertas. ¿Cómo nos caen gordo esas puertas? Pero son las que se requieren. Aquí les hubiera ayudado mucho por lo menos a tocar el botón de pánico para que la policía estuviera enterada de lo que estaba sucediendo. Así que bueno, o sea, sí está. Vamos a continuar con más, pero ahora arde autobús de pasajeros en la México-Pachuca. ¿Qué va a hacer con el pánico? ¿Eh? No, no parece nada, güey. La unidad se dirigía hacia el momento más antiguo reporte de víctimas o lesionados por la conflagración. Una intensa persona de humo negro y llamas se alzó sobre la unidad de transporte público y era visible de... De la autopista, elementos del cuerpo de bomberos acudieron para auxiliar y poder sofocar las flamas. No es posible que estos ADOs se sigan incendiando. Bueno, fuera, pero no, no era una de oro, era un tres estrellas de oro que se incendió ahí en la carretera. Ah, es que de aquí como no se alcanza a ver. Es que tú todos los ves como ADOs, del amor que le tienes a la marca y tienes una fijación por la buena mercadotecnia. Un trauma. Un trauma, no, un trauma. Un trauma, una fijación. Un trauma, eso sí. Yo nada más pongo así, el pie en la central. Y tiembla. Bueno, hasta me cae gordo ya luego la canción de El Tri, cuando debería de ser un gusto. ¿Qué te dicen? Señor, se acaba de orinar. Tres veces que me hayan asaltado. Debe ser feo. Sí, que me hayan golpeado, que me hayan... Bueno, pero no te violaron como a los de Estrella Blanca. No. A ellos les fue peor. Sí, claro, claro. Entonces puedo decir que... Te fue bien. Que me fue bien. Claro. Esos son los datos del coronavirus al día de hoy. Así continúa galompante, rampante por todo el mundo. El coronavirus en el mundo, mira, ya más de 25 mil le sacamos de ventaja a la India y vamos superando. Esto es tremendo. Pero bueno, pues, ni modo. Mientras tanto, hay que decirlo, en Estados Unidos ha disminuido mucho la mortandad. La mortandad. Estos son los datos que hace rato di a conocer la autoridad sanitaria de nuestro país. Ya tenemos dos millones sesenta mil novecientos ocho casos acumulados, porque hoy se sumaron ocho mil seiscientos cuarenta y dos nuevos casos. En cuanto a fallecimientos, tenemos ciento ochenta y dos mil ochocientos quince. Hoy, lamentablemente, mil seis mexicanos perdieron la vida. Y el que se encuentra mal es Hugo López-Gatell, el subsecretario de promoción de la salud a nivel federal, tuvo, tuvieron que ponerle oxígeno, porque, pues, está contagiado de COVID. Ese COVID que le pegó el presidente. Pues yo, como no puedo decir cosas malas a los demás, mejor guardo silencio. No puedo decir. No, yo no estoy diciendo cosas malas. No, tú no. Yo. ¿Cómo se encuentra? Yo prefiero no decir nada, porque diría puras cosas malas. De López-Gatell. ¿No le desearías que tenga pronta recuperación? No, preferiría guardar silencio. De plano, así, tan así. Es que acuérdate cuando nos espantábamos cuando había cuatrocientos muertos a mediados del año pasado, que decíamos, hubo cuatrocientos muertos en un solo día, y hoy, si son mil muertos, decimos, ala, qué bueno, qué padre, ya está bajando. Oye, y otra cosa, no es por ser suspicaz, pero resulta que en la semana donde se llegó a la tercer cifra catastrófica, él está guardadito en su casa, no sale públicamente. Ojalá que se recupere, porque yo creo que a ninguna persona se le puede desear el mal, a pesar de tantas pifias de este señor. De tantas muertes que lleva sobre sí. Así es. En el estado de Veracruz, cuarenta y cuatro mil ciento veintidós casos negativos, once mil cuatro, once mil cuatro casos sospechosos, cincuenta y cuatro mil seiscientos seis casos confirmados, y siete mil novecientos cuarenta y cinco veracruzanos han perdido la vida, aquí sí, por la mala gestión, bueno, a nivel federal también, de el gobierno, ¿verdad? Vamos a noticias políticas, resulta que Tarek Abdalá señala en actos de corrupción a Alberto Silva Ramos. Este martes la Fiscalía General de la República hizo resurgir las acusaciones directas hechas por Antonio Tarek Abdalá Zad, ex tesorero del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, quien se convirtió en testigo protegido y aparece en las carpetas de investigación testificando en contra de Javier Duarte de Ochoa, así como contra algunos exfuncionarios del gobierno duartista, como Alberto Silva Ramos. En un extracto de lo declarado por Tarek Abdalá ante la Fiscalía General de la República, sale a relucir cómo se robaban el dinero y cómo Alberto Silva Ramos operaba desde su cargo con licitaciones simuladas y facturas falsas para ocultar los desfalcos al erario público, se señala. Ahora busca ser candidato del Partido Verde Ecologista de México en Tuxpan, donde, dicen, dejó un desfalco superior a los 300 millones de pesos. Pues como ves, ya está ahí en el Partido Verde Ecologista de México y ahí sí lo quiere el hijo de Fidel Herrera, ¿no? Que es el líder estatal del Partido Verde Ecologista de México. Pues forma parte de lo que sería esa mafia del poder veracruzana. Pero ahora ya se unió a Morena, es la ventaja que tienen ahora los de Morena, que van a tener varios exduartistas por el Partido Verde. Pero en Tuxpan no va en, ¿cómo se llama? En alianza. En alianza, no. O sea, él va a ser candidato del Partido Verde, pero no de Morena y del PT. No, porque ya no se concretó. Hay municipios donde no se concretó la alianza, ¿verdad? Así es. 30 para cada partido, Jalapa no se decide. Esto con la otra, ¿cómo se llama? Mejor córtale. A ver, repítela. Repítela. 30 para cada partido, Jalapa no se decide. Así es que el último reporte que se tiene de las negociaciones es que los partidos que conforman la alianza va por Veracruz llevaría ya 90 alcaldías pactadas, 30 para el PRI, 30 para el PAN y 30 para el PRD. Lo anterior en realidad es notable si tomamos en cuenta la gran cantidad de intereses políticos y negocios que se generan alrededor de los ayuntamientos, la influencia que ejercen sindicatos, grupos de poder regional, empresarios, caciques, malandros y todo lo demás. Ha sido tan intenso el tema de las alcaldías que según fuentes de estos partidos aún no se han definido las diputaciones locales, pues primero quieren definir los palacios municipales y un caso muy especial ha sido el de Jalapa porque hay un fuerte jaloneo. Uno creería que todo está resuelto especialmente porque con toda alianza no tendrían muchas posibilidades de ganar, ya que la ventaja la llevaría Morena con Ricardo Agüed como candidato que en este sentido apostaría a un candidato que le pueda hacer frente como David Velasco Chedragui ya registrado como precandidato del PRI. Se sabe que el principal bloqueo en estas negociaciones proviene del partido Acción Nacional, el cual pues impide que Velasco Chedragui todavía no haya sido declarado candidato de unidad a la alcaldía de Jalapa por la alianza Vapor Veracruz. Entonces va a ser lucha de PRIistas porque Ricardo Agüed fue por el presidente municipal de Jalapa pero por el PRI. Así es. Bueno, pues vamos a continuar con más. Ahora en Poza Rica, Veracruz, Javier Velásquez, el presidente municipal de Poza Rica, insiste en endeudar al municipio por 25 años. El presidente municipal, Francisco Javier Velásquez Vallejo, convocó la tarde de ayer a una sesión extraordinaria de urgencia para este 24 de febrero donde se planteará refinanciar la deuda con la contratación de empréstitos bursátiles a una tasa variable y por 25 años. Lo anterior se dio a conocer por el posicionamiento del regidor Eloy Núñez León, de Extracción Morenista, quien en su página de Facebook planteó su postura en contra del endeudamiento. Esta es la segunda ocasión que el alcalde morenista pide al Cabildo. La anterior fue en la sesión ordinaria de Cabildo de este 15 de octubre. Se propone al Cabildo la aprobación de contratación de créditos y empréstitos para el refinanciamiento o reestructuración de las emisiones bursátiles, lo cual fue rechazada por su valoración. De acuerdo con especialistas, la reestructuración sólo beneficia al Estado, Sefiplan, porque los fondos federales, aportaciones y participaciones los deposita la Federación por conducto de las entidades y es aquí donde se hace el pago de la deuda y el resto se deposita a los municipios con base a un calendario. Afirmar que al reducir el pago mensual, el Estado mejorará su calidad crediticia, cuya única finalidad es poder pedir más crédito, pero sin ningún beneficio en realidad para el municipio. Así es, y él tiene que cumplir con lo que le dice el gobernador Cuitláhuac, aunque a Poza Rica se lo lleven al traste. Bueno, pues sería bueno escuchar de viva voz la postura del regidor Eloy Núñez, como para que nos platicaran más. Ojalá nos quiera contestar una llamada para esto. Pero si sería muy interesante. Pero si ya lo dijo en el Facebook, ¿por qué no decirlo? Que lo diga. Oye, a lo mejor, como es precandidato a la diputación local, a lo mejor no sería muy conveniente. Que le quiten la candidatura, o que no se la den. Que ya la tiene muy amarrada porque es muy conocido en el municipio. Así es, así es. Bueno, vamos a continuar con más, vamos a Zapapantla. En Zapapantla, la Auditoría Superior de la Federación detecta presunto daño patrimonial por más de 24 millones de pesotes. Así es, pues la Auditoría Superior de la Federación publicó el resultado final de la Cuenta Pública 2019, determinando que el Ayuntamiento de Papantla presenta una serie de diversas irregularidades en el manejo de los recursos públicos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales. El dictamen emanado manifiesta que se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 24 millones 411 mil pesos, más los rendimientos financieros que generaron desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación por el pago con recursos del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal de las Demarcaciones Territoriales del 2019, de nueve obras concluidas que no operan, no prestando el beneficio programado a la población objetivo del fondo en incumplimiento a la ley de coordinación fiscal. Así que bueno, pues vamos a ver qué es lo que determinan en contra de este ayuntamiento porque él también pues tiene tiempo para responder sobre estas acusaciones. Pero ya dijo que tiene otros datos. Él tiene otros datos como el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Oye, este, citó a conferencia de prensa. Así es, el día de hoy en la mañana después de que dimos a conocer esta información y enseñamos los documentos de la auditoría. ¿Y qué dijo? Ese par de chismosos que no sé qué. Andan diciendo cosas y leyó explícitamente no todo, una parte. Pero, ¿es algo que tú inventaste? No. ¿O son datos de la auditoría superior? Que se vaya a pelear con la auditoría superior, no con nosotros. Híjole, pues qué mar. Esta es que la caricatura del día de hoy. Mira nada más, chulada de cartón. Jefe, hice una auditoría. Estamos combatiendo la corrupción. Hoy hasta el pico de este, del ganso le saltó, ¿verdad? Sí, y mira, lo convirtió, lo convirtió en un florero más, aunque se supondría que tendría que ser independiente, pues ya lo convirtió en un florero más al pobre. Pues si tiene el control de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, pues él es un empleado más. Así es. Por lo tanto, convertible a florero. Imagínate, se le juntan todos los diputados y lo corren de un momento a otro. La verdad es que no hay ninguna autonomía de poderes en México. Pero él no presionó para nada, fue lo que dijo. Así es. No, no, no. Callado, callado. No necesito decirlo, ¿no? No, pues con el miedo, no ande burro. Oye, este, cuando eras niño, ¿por qué? Allá en tus viejos tiempos, me cuentan, se acostumbraba que los papás, las mamás, nada más con la miradita controlaban a los chamacos. Te controlaban, así, así ya lo controlaron. Y aquí, con la mañanera lo controlaron. Lo mismo, ¿no? Así es. Así que, bueno, pues ahorita, ahorita regresamos. Gracias a todos por permanecer en esta transmisión de la Mesa Roja. Saludos para María Inocencia, el Pires Isidro, en Matamoros, Tamaulipas. También saludos para Cristal Aparicio, que dice, buenas noches, Jesús y Toño, dice Cristal. María Inocencia, dice, buenas noches, este, señor Antonio del Valle Toca y Jesús Araujo, viendo su buen programa. Gracias, buenas noches. Saludos y fuerte abrazo, María Inocencia, allá en Matamoros, Tamaulipas. Raúl Cuellar, dice, saludos, buenas noches a mis amigos de la Mesa Roja. Gracias por darnos las noticias y muchos saludos. Para ti, Raúl Cuellar, desde Jalapa, Veracruz. Un saludo para los conductores de la Mesa Roja, desde Orizaba, Pueblo Mágico, nos dice Antony Hernández. Saludos y fuerte abrazo, este, Antony, Tony, Antonio, cualquiera de los nombres que. Como Andes, como Andes en estos días. Como Andes en estos días. Híjole, que, 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 que gancho al hígado le metiste al compañero Toño. Como Andes, saludos a Antonio. Y también, este, para el nuestro Rafael Carrillo, que está siguiendo esta transmisión. Es momento de ir a las policiacas de la Mesa Roja. Hoy vamos a iniciarlo en Córdoba. Allá balean a una persona en la puerta de un gimnasio. En esta tarde me encuentro ubicado en la calle 36, entre las avenidas 13 y 11 de la colonia Dos Caminos, donde hace unos minutos, pues bueno, se registró una situación de riesgo. Sujetos armados llegaron y atacaron a balados a un joven, el cual se ejercitaba al interior de un gimnasio, que se encuentra ubicado en esta zona. Al lugar arribaron, de manera inmediata, técnicos en atención médica prehospitalaria, quienes trasladaron al joven, aún con vida, a un hospital para ser atendido de las lesiones presentadas. Bienvenidos al podcast de Notimex PR, las policiacas de la Mesa Roja. Hoy iniciamos en Córdoba. Allá balean a una persona en la puerta de un gimnasio. Esta tarde de miércoles, aproximadamente a las cinco y media de la tarde, una persona fue baleada en la puerta de un gimnasio de nombre Infinity, en la calle 36 y avenida 13 de la colonia Dos Caminos. En esta ciudad, la zona, pues, se encontraba resguardada por elementos de la policía estatal y paramédicos de la Cruz Roja, que atendieron al herido que fue trasladado a un hospital para su atención médica. Agarran a balazos a policía del IPAX en Pánuco. El elemento del IPAX, que se encontraba laborando en un puesto de vigilancia ubicado en las instalaciones de conocida empresa de la zona industrial Nuevo Pánuco, justo a un costado de la máxima casa de estudios, resultó con heridas de bala. Hasta el momento se desconocen los detalles si fue herido de manera accidental o una agresión directa. Elementos de la Guardia Nacional y la Fuerza Civil acudieron de inmediato al lugar del incidente, mientras que el policía lesionado fue trasladado por paramédicos del NIR. Vamos hasta La Perla, porque allá vuelca un taxi de Orizaba y muere su chofer. Esta tarde de miércoles, también un fatal accidente, se presentó al volcar un taxi de Orizaba en el camino hacia Los Arenales, en este municipio serrano, en donde falleció el chofer de la unidad 389 del sitio de Orizaba. Localizan ejecutado en Chiltollac, localizan ejecutado a una persona de Chiltollac en Jalapa. El cuerpo de un hombre ejecutado de aproximadamente 30 años de edad fue descubierto la tarde de este miércoles en Jalapa. Los testigos se encontraban sembrando frijol cuando encontraron el cuerpo mismo que aseguraron presentaba signos de violencia y un impacto de bala en el rostro. Personal de servicios médicos periciales y de la Fiscalía General del Estado se trasladaron a dichas parcelas para realizar las diligencias correspondientes. Vamos con más. huye secuestrado de Río Blanco a una gasolinera tras operativo de la Secretaría de Seguridad Pública. Así es, como resultado de un operativo de búsqueda de la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Estatal, localizaron una persona que había sido privada de su libertad, reportada como desaparecido desde el pasado 19 de febrero en Río Blanco y derivado de este reporte ciudadano sobre una persona secuestrada, pues los efectivos efectuaron recorridos preventivos sobre brechas y zonas de Ojosarco, de Rancho Viejo, perteneciente a Nogales, así como de Tecamalucan, allá en Aculcingo, en donde también fueron inspeccionadas casas abandonadas, vehículos y personas, y ante la presión de estos recorridos policíacos, la víctima tuvo la oportunidad de huir y solicitar el apoyo de los policías, quienes lo encontraron en una gasolinera ubicada en la comunidad de Tecamalucan. Resulta que no fue accidente lo del motociclista de Papantla, sino que fue ejecutado. Durante la mañana de ayer fue reportada una persona fallecida por un accidente de motocicleta en Papantla. De acuerdo a informes policíacos, todo apuntaba a que el motociclista fue arrollado por una camioneta, sacándolo de la carpeta asfáltica, dándose a la fuga y dejando al varón muerto. Sin embargo, luego de las investigaciones correspondientes por elementos periciales, se logró establecer que fue, pues, víctima de orificios de arma de fuego, lo que al final le arrebató la vida. Hasta aquí el podcast de Notimex PR, las policiacas de la Mesa Roja. Vamos a informarnos de las condiciones meteorológicas que van a prevalecer durante las siguientes 24 horas. Y Toño, Toño está listo para dárselas. Pues durante esta noche y madrugada, un sistema de alta presión sobre el norte, occidente y oriente y sur del país, incluyendo la península de Yucatán, genera baja probabilidad de lluvia y el ascenso gradual de temperaturas. Y por otra parte, el nuevo frente frío se aproxima al norte de México, provocando rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en Sonora y Chihuahua y un canal de baja presión en el sureste, generando chubascos aislados en zonas de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche. Para el día de mañana, un sistema de alta presión continuará cubriendo el norte y occidente y sur del país, incluso la península de Yucatán, ocasionando baja probabilidad de lluvia y aumento gradual en las temperaturas máximas en todas estas zonas. Y el nuevo frente frío se va a extender sobre la frontera noroeste y norte de México, originando rachas fuertes de viento en estas regiones. El pronóstico de lluvias para mañana veinticinco de febrero es de chubascos con descargas eléctricas y rachas fuertes de viento en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas y lluvias aisladas en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y el pronóstico de temperaturas mínimas para mañana veinticinco de febrero de menos cinco grados centígrados en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Estado de México y Puebla y para de cero grados centígrados en Coahuila, Nuevo León, San Luis, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca y el pronóstico de temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados en Michoacán y Guerrero y de 35 a 40 grados centígrados en Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco, Colima, Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. El pronóstico de vientos para el día de mañana de hasta 80 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur, en Sonora y Chihuahua y de 80, de 70, 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Así que, bueno, siguen aumentando las temperaturas dependiendo de sus actividades, pues se les recomienda que guarden sus precauciones. Bueno, pues vamos a saludar a nuestros amigos, como es el caso de Alan García. Saludos para Alan. Bueno, pues va a tener sorpresas muy próximamente. Ya nos va a decir dentro de poco. Para la licenciada Isabel Jiménez, allá en Tecolutra, Veracruz. Para el licenciado Pedro Gómez, ahí en Poza Rica. Y vamos a también saludar, bueno, no se pudo porque esa cuestión de la tecnología. Jaime, no, James Smith Montes y Quique Ventura en Cozoleacaque. Ivana Valeria y Matachata en Coatzacoalcos. También saludos para cenas, comidas, postres. Nelly Cari en Pánuco, Veracruz. Para Consuelo Reyes en Coatzintla. Para Adriana Abascal Pacheco Vázquez. ¿Ya nos está viendo? Ya aparece, parece que vuelve triunfar al Facebook. Parece que hasta la cuenta le tumbaron a Poza. Sí, estuvo fuerte, estuvo fuerte. Así que aguas con lo que andan publicando. Luego lo suspenden y se andan quejando de que no pueden publicar. Erika Juárez Beltrán y Lucero Sí en Tihuatlán, Veracruz. Para, también para Rafael Cruz y Raúl Salazar en Álamo. Para Vic Álvarez, allá en la Ciudad de México, que hace rato, en lo que, este, pues, estaba trabajando muy fuertemente, conjuntando toda la información que se va a ver aquí en el programa. Ajá. Este, había por ahí un video, no sé si escuchaste una música de guitarra. No. 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 No, pues, estabas bien metido en la plática donde estabas. Era Vic Álvarez tocando la guitarra. ¿A poco también toca la guitarra? Ah, es un estuche de monedías. Un saludo para los conductores de la Mesa Roja desde Orizaba, nos dice Anthony Hernández. Saludos para ir a Bolochenko. Órale. Pues, salgo a decir, porque tiene hasta distribuidor de contenido. Isabel Jiménez dice, la mala gestión del gobierno y también porque la gente salió al buen fin, Navidad, Año Nuevo, etcétera, etcétera. No, licenciada, disculpe que la contradiga, pero ya de Año Nuevo para acá, ya se enfermaron. No, ya los muertos ya habíamos pasado la cifra crítica. Claro, claro, estos, acordémonos que son por ahí de 7, 10 días, ¿verdad? Para atrás, lo que esté en el momento, licenciada. Ahora, discúlpeme, yo, a mí no me gusta llevarle la contraria a nadie, pero ahí, este, sí. Perdón. Aquí los que te están echando porras, dice. Híjole. Hoy tenemos público en la Mesa Roja, por supuesto. Saludos para, también, para el maestro David de la Cruz, allá en Papantla de Olarte, Veracruz. Para la maestra Griselda, en el kilómetro 31. Para la licenciada Alma Chávez, fuerte abrazo, Almita. Para el maestro Rafael Carrillo Hernández. Para la maestra Nancy Clemente. Para Vic Álvarez, en la Ciudad de México. Para Alexandro Vázquez, allá en Coatepec, Veracruz, ¿verdad? Ojalá fuera en Jalapa. ¿Sí? Bueno. Porque si está en Jalapa, es que está chambeando, y si está en Coatepec, es que ya se fue a dormir. Pero yo veo publicadas notas de Coatepec también, entonces eso no es trabajo. No, sí chambea, sí chambea. Digo. Saludos, Alexandro. Digo, es mi amigo, por favor. A mí. Respétalo. Yo defiendo a mis amigos. Es chingada. Para el ingeniero Edson Ontiveros, fuerte abrazo. Para la doctora Martita Cantú Patiño, fuerte abrazo, doctora. Para Yamil Ali. Saludos, Yamil. Este, que, bueno, pues está allá en Jalapa, sigue en Jalapa, Yamil. Saludos, Yamil. Espíjate. Para, ¿quién más? Ya no ha venido Yamil, ¿verdad? No, tiene rato que no viene, tiene miedo al coronavirus. Pero ya tuvo, ya lo cruzó allá en Jalapa. Sí, pero debería agarrar valor y venir. Pues este... Todos le tienen miedo a Poza Rica por el COVID, fíjate. Pues la buena fama de eso, de que el secretario Roberto López Alor ha salido en videos de que no vayan a Poza Rica, no vayan a Poza Rica. Promoviendo el turismo, ¿no? Sí, pues hace que la gente... No venga a Poza Rica. Se espante más. ¿Qué más tenemos, Toño? Nada, ya, vámonos. Ah, no tenemos la fotografía del día de hoy. Ah, sí teníamos una foto del día de hoy. Sí, no, si ya decidieron que no, no la pongan, ¿no? Tampoco los voy a obligar. Ni menos tú. Mira, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas. La distracción panista se ha opuesto a lo que ha dicho en todo y a cada momento López Obrador. Es más, los exhibió públicamente diciendo que era una mentira lo del incendio del pastizal que dejó a varios lados del país sin energía eléctrica. Y bueno, quiere que lo traten bien. Ya, ya la está pagando, ya la está pagando. Pues si está contradiciendo al presidente. Cómo no la va a pagar, ¿no? Ni modo, ni modo. Pero si fuera Salgado Macedonio... No, hombre, hasta que la justicia lo demuestre. Y sabes qué, además de que... López Obrador, si no ves sangre, no va a decir que es un violador. No, pero ver sangre de esas partes... O sea, es que por eso, pero es que... En una violación... Pues sí, cómo quiere que se lo demuestren. Pues... Es que no le cree a la señora. Dicen que es su compadre. A ninguna de las tres, no. Y aparte, muy amigo de su hermano. Si es su compadre, pues qué crees que va a... Está perdonado, está perdonado. Claro. ¿Verdad? Bueno, saludos para la nutrióloga. Vamos a enviarle un saludo para la doctora Eunice Teresa Hernández Flores. ¿Sí? Este... Fuerte abrazo. Ya me está, tal vez, enviando por ahí la cuestión de... De lo que no debo comer. No comas. Haz caso. ¿Verdad que sí? Estamos llegando a la parte final de la mesa roja del día de hoy. Gracias a todos ustedes por su amable... Seguimiento a esta transmisión. Y más aún por la gentileza que tiene compartirla... Con sus contactos de Facebook. Mañana estaremos nuevamente por ahí de las... Ocho de la noche. Digo, si es que... Si no llega el hoy. No, mañana sí viene el hoy. Pero, ¿y por qué te la traes contra el hoy? Porque acá estaba como a las 7... Espérselo, mañana. Él está ocupadito, miren, en su trabajo. Y tú lo estás distraído. No oigo, no oigo. Por Dios. O sea, hoy tenemos público, ¿verdad? Así es, así es. Eloy y Francisco, porque hoy, hoy que es jueves, este, van a transmitir. Y aparte, dale las gracias a Francisco que te trajo la buena nueva. Señor Araujo, ya hay vacunas en Costa Rica. Por si se quiere ir a vacunar. Dicen... Pero le tenías que decir, no, mijo, yo todavía no tengo 60 años. Pero, pues a lo mejor ya me ve muy viejito, ¿verdad? Ya te ve grande, te ve grande. Pero, pero mira, yo esperaba que en vez de ser por edad, fuera por la cuestión de las comorbilidades que tanto se habían dicho. Y bueno, lo importante es que si hay disponibilidad de vacunas, la gente acuda y se vacune. Que se la pongan, claro. No está de más. A nadie se le va a decir, no, no se va. Al contrario, es un privilegio que tenemos y hay que aprovecharlo. Así es. Se despide de ustedes, Toño del Valle. Agradecerles que hayan estado con nosotros. Recordarles, como cada noche, el teléfono del WhatsApp, el 782-117-0082. Cualquier información, video, fotografía, que quiera que transmitamos a través de nuestras plataformas, ahí nos lo puede enviar. Y si quieres ser parte del grupo de noticias vía WhatsApp y vía Telegram, nos manda un mensaje con la palabra alta y lo incluimos con mucho gusto. Si tenemos algo importante, nos vamos a conectar en alguna transmisión en vivo. Si no, nos vamos a ver aquí el día de mañana a las 8 de la noche por Facebook Live en Grupo Es Noticia. Y más tarde también nos encuentra en YouTube como Es Noticia. Que pasen muy buenas noches. Nos vemos el día de mañana. Saludos para José Luis Gumecindo, que está siguiendo la transmisión. Para Eusebio Hernández también. Muchas gracias por sumarse a esta transmisión. Yo creo que en Estilos o en Hola Veracruz nos van a mantener informados respecto de lo que pasa con esta noticia que se ha dado en Poza Rica de que Exa FM adquiere dos estaciones de Radiorama de Poza Rica. Sí irán a tener información el hoy, mañana a las 6 de la tarde en Estilos. Al rato que vea los noticieros estelares de las cadenas nacionales de televisión, usted podrá decir De esto ya me informaron en la Mesa Roma.